Yo a las 14 horas estaba por cenar, o paz, almorzar, cenar, almorzar con mi pareja y cayó un asistente social acompañada de tres policías, dos masculinos y un femenino y bueno, los dejé entrar a casa y traían un papel que decía que necesitaba ver cómo estaban, con las condiciones que estaba viviendo, a ver si había algún indicio de violencia familiar. Te hago esta pregunta, ¿cómo se llama tu pareja? María Colman Benítez. Tiene 18 años, ¿no? 18 años, sí, y una hija de un año. ¿Ella qué? ¿Paraguaya, pero estaba radicada en La Plata? Claro, paraguaya y estaba radicada en la ciudad de La Plata. Contame, ¿tenía el ojo negro, como se comenta? Sí, porque había peleado con una chica que me vino a buscar a mí, o sea, una ex, y había peleado con ella hace un par de días, ya hace cuatro días, cinco. Yo tengo una versión de que acá ella estaría encerrada en la casa, ¿puede ser posible eso? No, para nada, para nada. Ella, lo que no conoce de acá, estaba en la casa, pero no encerrada, o sea, ella hacía todos los placeres, lavaba la ropa, salía al patio a atenderla, cuando yo venía y estaba yo, nos íbamos en el auto a hacer las compras, a todos lados. Los fines de semana salimos al centro, a todos lados. ¿O dónde trabajás eso? Yo trabajo particular, yo hago albañería, duplo, pintura, trabajo particular. ¿Y aparte los sábados qué hacés? Y los sábados de seguridad en la Puerta de la Chabela. ¿Estás con mucha gente joven? Con muchísima gente joven. ¿Tenés problemas en la Puerta de la Chabela? No, para nada, y son difíciles de manejar los muchachos, pero no, para nada. ¿Cuándo vino la gente de la policía, ¿te dio una orden de allanamiento? No, orden de allanamiento no, tenía una orden que decía que el juzgado quería ver en las condiciones que estaba viviendo. ¿Y por qué se la llevaron? Supuestamente se llevaba para hacer la denuncia que había peleado con esta chica, iba a dos de la tarde, y cuatro horas después no tengo ninguna información. Me dijeron que no me acercara a la sede policial y no me atienden el teléfono, que yo la llamo a ella, al celular de ella, y no me atienden el teléfono. Creo que mandaste a tu hermana, que la fuera a ver. La mandé a mi hermana a todo y no le dicen que no le pueden dar ninguna clase de información. ¿Tua hermana la vio esa chica? ¿La colman? ¿Ahora? Ahora no, no la vio. De acuerdo. ¿Pensás pasar por la policía? Sí, pero con un abogado, porque si me dijeron que no pase, que no vaya, me voy a acercar con un abogado.